Hace cuatro años murió Valentina, una niña de 14 años que se hizo conocida por pedir públicamente la eutanasia. Su caso vuelve a la memoria luego que en el Congreso se aprobara una indicación que busca que desde esa edad, los 14 años, los pacientes puedan acceder a la eutanasia de forma legal. Solicito hablar urgente con la Presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. La Vale lo tenía clarísimo, entonces yo, una hechizo muy dura, como lo digo, la familia tomó esta decisión, mi señora estaba en contra, pero la Vale quería ya, no quería más, papá, yo quiero vivir la vida, estaba cansada, entonces para ella no era vida. Fue la decisión más difícil en la vida de Freddy, la de respaldar a su hija en una petición que a ningún padre le gustaría escuchar. Con apenas 14 años, pero cansada por una intensa lucha contra la fibrosis quística, Valentina le pidió directamente la eutanasia a la entonces Presidenta Bachelet, un deseo que por ley no se pudo cumplir. Llegamos a la clínica y cuando llegamos allá me dijo, papá, por favor, lo único que te pido, no quiero respirador, no quiero que me redaminen si me llega a pasar, déjame partir. Eso fue el primer paro que me puso allá. Una psiquiatra la vio en la católica y dijo, la Vale está consciente de lo que quiere, yo no puedo, sabe lo que viene. A cuatro años de la muerte de Valentina, su padre dice que la joven le dejó tareas para incentivar la donación de órganos. Sin embargo, Freddy se ha hecho un espacio para seguir lo que ocurre en el Congreso con el proyecto de eutanasia. Yo la decisión que tomaba la voy a 100%. Su experiencia lo llevó a estar presente cuando ayer por siete votos a favor y seis en contra se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados una indicación para que menores de entre 14 y 16 años sean considerados al expresar su voluntad de querer tener una muerte médicamente asistida, siempre y cuando sus tutores legales estén de acuerdo. En caso de no ser así, el paciente podrá solicitar la intervención de un juez. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal y que sufre demasiado los dolores, no hay cuidado paliativo que lo aguante. El voto del diputado RN, Jorge Durán, fue clave para aprobar la indicación. En el texto presentado por parlamentarios de oposición se agrega que en el caso de los mayores de 16 y menores de 18 años, solo se les informará a los padres, pero se cumplirá la voluntad del paciente. El plantearse la eutanasia es llegar y darse por fracasado cuando tenemos alternativa y creemos que como sociedad tenemos que avanzar en cuidar, acompañar para el bien morir. Una iniciativa que genera debate. Fuimos a la calle a preguntarle a las personas qué harías si tu hijo de entre 14 y 16 años te pide eutanasia. No, por mi hijo no, porque es mucho amor que uno le tiene hasta el último momento. Si yo veo que está en una situación de extremo dolor, yo le otorgaría ese derecho más que porque no hay que ser egoístas con nosotros mismos. Un debate a nivel mundial que en Chile avanza en el Congreso.